Luego de mil años en prisión, Satanás es liberado y con el poco tiempo que le queda, decidió engañar a las naciones una vez más, y las reunió para hacer guerra contra la ciudad de Dios y sus santos. Pero al llegar al lugar, se percataron que del cielo caía fuego de Dios, y todos fueron consumidos por él. Luego de ser destruido, Satanás fue echado al lago de fuego y azufre, donde estaba el anticristo y el falso profeta, para ser atormentados por toda la eternidad. Luego de esto, las almas de los que fueron destruidos por el fuego, y las almas de los muertos que estaban en el mar, y los que estaban en el infierno, y los santos que reinaban con Cristo, y todos fueron puestos delante de Dios, quien estaba en su trono blanco. El Señor abrió los libros de las obras y el libro de la vida, y la hora de destruir el pecado había llegado. Toda la creación humana fue juzgada por Dios, y aquel que no fue encontrado en el libro de la vida, fue echado al lago de fuego y azufre, para ser destruido junto al pecado que habitaba en ellos. Luego, el infierno y la muerte también fueron echados al lago de fuego, mientras los que se encontraban inscritos en el libro de la vida, fueron recompensados según sus obras, y reinaron con Dios en el cielo y la tierra nueva, para siempre. Si te gusto este video, recuerda suscribirte y dejarme un like, y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.